¿Y usted pagó esta comida o cómo es el asunto ahí? ¿Usted la convocó y usted la pagó? Yo invité a mis amigos a que escucharan, a mis amigos. Nos hubiera invitado a nosotros también. ¿Usted es el organizador? Sí, les voy a poner una mesa. Pero no nos dejan entrar la gente a mí. No, sí. No, el señor dice que es el organizador. Ellos tienen que cuidar al candidato. ¿Ustedes dejen que yo tenga la atención con ustedes digitales aquí? Es que nos sacaron, don Javier, por eso era la pregunta. Sí, lo que pasa es que él dijo que él fue el que organizó. Sí, sí. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Candidatos? Candidato, candidato, ¿no nos regalas unas palabras para Guanajuato en esta gira que estás desarrollando acá? Es muy contento de estar aquí en Guanajuato, de estar en Celaya, de encontrarnos con amigos a los que queremos y a los que respetamos. La oportunidad además de tener un intercambio con el sector empresarial, que son el motor del desarrollo del Estado, nos da la oportunidad de presentar, de contrastar y de enriquecer nuestra visión. ¿Cómo lo acoge Guanajuato el bastión panista para algunos, no? Siempre con cariño, siempre con afecto. Es un Estado que hemos recorrido, que hemos caminado, que hemos recorrido y caminado desde muchos ángulos, desde el campo hasta el desarrollo social, el sector energético, el trabajo de construcción de diplomacia y relaciones internacionales. Una presencia muy importante en Guanajuato, una comunidad internacional que nos implicó estar aquí varias veces, desde el canciller alemán, hoy presidente de Alemania, hasta el trabajo con los rectores de Japón para fortalecer la infraestructura educativa del Estado. Entonces es un Estado al que conozco y en donde vengo con un gran gusto y con un enorme entusiasmo. ¿Le preocupa el tema de seguridad? Es un tema que nos preocupa a todos y que tenemos que trabajar para resolver con propuestas, con inteligencia, fortaleciendo la prevención, la disuasión y sobre todo la rendición de cuentas, que es un tema que nos da mucho por hacer. ¿Cuántos votos esperas de los guanajuatenses? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos de los guanajuatenses? Muchos. 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 Gracias.